Cayó la producción en el país, en los últimos meses cayó más o menos en un 37-40%. A principios de año estábamos produciendo volúmenes superiores a los 55 millones de metros cúbicos de gas por día y ahora actualmente estamos entre el 37 y el 40. La Argentina está demandando menos volúmenes de gas y esto es producto de lo que ambos países han desarrollado. Argentina tiene Vaca Muerta, Brasil el Presal y ya se anunció desde hace varios meses atrás de que ambos países iban a, conforme pasa el tiempo, a prescindir del gas boliviano. Y es lo que está pasando con Argentina. Este cuadrito que tengo acá muestra cómo se han comportado los volúmenes de exportación a la Argentina en los últimos días. Desde el 28 de agosto, el 28 de agosto estábamos por un volumen cercano a los 10 millones de metros cúbicos de gas por día y en los últimos días apenas pasamos 7 millones de metros cúbicos de gas por día. Entonces, cuando el contrato de exportación actual expresa claramente de que el menor volumen que se debería exportar, según el anexo D del contrato, son 17.2 millones de metros cúbicos. Lo que va a ocurrir es que gobernación, municipios, universidad, y todos quienes reciben regalías, quienes reciben IDH, quienes reciben recursos que genera la actividad hidrocarbólica en el país, en el departamento, pues hay que ajustar cinturones. Y este es un tema que no está planificado. Esto obedece a una falta de planificación, de previsión, a una mala estrategia hidrocarburífera en el país. Sabíamos esto. O sea, esto no era un secreto. De que el argentino iba a prescindir del gas boliviano, sabíamos. De que Brasil iba a prescindir del gas boliviano, sabíamos. Pero, ¿dónde fracasó la política hidrocarburífera del Estado? En que no hemos tenido la capacidad de encontrar mercados alternativos al gas boliviano. Vamos a tener una producción que va a tener que producir más en el invierno y menos en el verano. Y vamos a tener que recibir mayores ingresos durante tres meses. O sea, la planificación del desarrollo del país va a tener que estar subreditada a esta condición de los ingresos. Solamente tres meses en el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!